¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillicia y bienvenidos a una nueva guía de Yokai Watch 3. Y en esta ocasión nos vamos a enseñar cómo provocar la aparición de este payasete. Este payaso es uno de estos encuentros fortuitos que nos van a dar cositas interesantes. El momento, llegó la hora del espectáculo. Es una de las cosas que nos puede dar la capa de la ventisca. Perdón, que me he quedado en blanco. Capa de ventisca y una parte de Originyan. De estas importantes para hacer nuestra guía. Puede aparecer en varios lugares de distintas partes de Estados Unidos. Pero esta que veis en pantalla es súper fácil de que nos aparezca. Es muy rápido porque justamente al lado tenemos un cambio de zona. Así que es la que yo os recomiendo. Ya vais a ver que en cuestión de 5 o 6 minutos vamos a provocar 3 apariciones. Y tuve la enorme suerte de que me apareciera la parte de Originyan a la primera. Porque puede tardar un montón. Bueno, lo más importante y lo primero que hay que hacer. Solo nos aparece en Estados Unidos y a partir de medianoche. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro reloj de la esquina superior izquierda es en la franja horaria. Que un reloj real sería entre las 9 y las 12. ¿Vale? A mitad de medianoche. Es cuando nos va a empezar a aparecer este payaso por las calles. Si nos vamos al ayuntamiento, a la zona del ayuntamiento de Norwich. Tenemos un telespejo aquí que nos teletransporta. ¿Vale? Justamente en la calle de arriba, nada más aparecer, aquí en la calle de arriba, cuando el niño se está paseando, aquí aparece el payaso. Si no nos aparece, nos vamos al cambio de zona de aquí abajo. Está súper cerca y va a ser súper rápido que nos aparezca el payaso. Y si queremos conseguir las cosas, pues yo creo que es el punto más rápido. Entramos, salimos y... Bueno, esto ha sido demasiado rápido. ¿Vale? Pero lo tenemos ahí. Como veis, cuando el niño se empieza a pasear, ahí es el momento en que nos aparecerá el payaso. Si llegamos más tarde, no. Tendremos que entrar y salir de zona y esperar a que no salga el payasete. Vamos a hacer otra vez el minijuego. Oye, ya me ha tocado la parte de origen. Al igual con suerte me sale la capa de dentisca. Lo único que hay que controlar un poquito, eh. Tener un poquito de cuidado con la resistencia para que no nos pille el payaso. Pero nada más. Además, esta es una de las zonas que más equilibrado está en el tema salidas. Que no quedan demasiado lejos. Porque, por ejemplo, en Nispine a veces te aparecen demasiado lejos. Y el payaso va aumentando la velocidad. Y puede ser que no llegues. Bueno, en este caso nos ha dado el libro. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, siempre nos va a tocar lo que queremos, eh. Aunque no venía buscando yo lo del original. Pero fijo que si empiezo de la guía con las partes del original, no me saldría. Pero bueno, mira, ya la tengo ahí. Ya la puedo utilizar para la guía. Vamos a volver a probarlo. Vamos a volver a probarlo. De entrar y salir. Volvemos aquí ante el espejo a la zona del ayuntamiento. Vamos a echar un vistazo. No está. Bueno, pues nada. Entrar y salir de la zona. Y ya os digo que, por experiencia, yo creo que este es el punto más rápido y más fácil para que nos salga el payaso. Entramos, salimos. Ahí tenemos el niño. No está el payaso. Bueno, volvemos a probar. Es que la otra vez fue muy rápido. Fue a la primera. De hecho, las dos veces fueron a la primera casi. No suele ser tan rápido. Hay veces que sí, eh. Que entras y sales y tienes varias veces ahí el payaso de seguido. Aquí tampoco. Podría dejar aquí el vídeo, pero es que quiero demostraros que aparece bastante rápido. Aunque no siempre sea tan rápido como la otra. Vale, no está. Es que es así, eh. Es que llegamos y vemos que no está ahí entrando al parque. Salimos, llegamos, salimos. Ya está, no tiene más misterio. A ver, a ver. Opa. No está. Ay, me está haciendo quedar un poquito mal el payaso. Venga, vamos allá. Volvemos otra vez. Tardo o temprano aparece, eh. Y no suele tardar mucho. No está. Venga, payasete. Ahora se hace un poco el remolón. Y de hecho, en ese punto de entrada. Mira, tenemos ahí a la tía. Antes lo digo, antes aparece. Mira, ya está. La tía Zetas y el payaso. Y a ver si también pueden aparecer los pollitos. Ahí justo en lugar de la tía Zetas nos aparece el pollito. O sea, que este lugar es mágico para las apariciones de este tipo de eventos. Uy, esta está muy cerca. Está hasta aquí al lado, esta salida. Algo del estanque. Mírala, está ahí abajo. Que podría haber. Podría haber el por la otra calle. He dudado, he dudado. No, está tan cerca que digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está. Como veis, aparece súper rápido. Entrar y salir, entrar y salir. Es muy rapidito de provocar la aparición. Y además, la zona yo creo que es perfecta. Porque está todo bastante equilibrado en distancias. Que en otras al igual nos aparece muy lejos. Y no llegamos a tiempo a la salida. Como siempre chicos, espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video